En el carnaval se presenta todo tipo de excesos, cantar, danzar, beber, comer, para desembocar en la austeridad que caracteriza también a la Semana Mayor. En México y en especial en Puebla, el carnaval tiene su propia expresión. Su celebración se realiza los tres días anteriores al miércoles de ceniza y continúan el domingo siguiente en lo que se llama la octava, la fiesta en donde se danza durante todo este tiempo y es precisamente a los danzantes a quienes se les llama huehues, palabra que viene de un agua cuyo significado es viejo en forma, pero lo usan un poco de expresivo. Bueno, de los días de celebración del carnaval, el más importante es el martes. Durante el martes de carnaval se celebra la fiesta de despedida de la carne para iniciar la cuaresma al día siguiente, el miércoles de ceniza. El carnaval presenta una mezcla entre lo prehispánico y lo español, aunque hay que decir que este último tiene mayor influencia. Pues me es rato informarles que el carnaval de huehues tiene ya su programación y que a continuación menciono. De lunes 28 al 1 de febrero, del lunes 28 de enero al 1 de febrero, tendremos exposición de atuertos y vestimentas de huehues, que estará en el vestibulo del Teatro de la Ciudad. La entrada es gratuita, esperamos que hayan todos los ciudadanos. El 1 de febrero tenemos la conferencia del maestro Eduardo Merlo, Modera Maricruz Gómez Alvear y se llama Huehues La Plática y estaremos ahí en el Teatro de la Ciudad de 12 y media a 2 de la tarde. El sábado 2 de febrero tenemos pasarela de traje de huehues de 6 a 8 de la noche en la explanada del Zócalo. El domingo 3 tenemos desfile de huehues a partir de las 6 de la tarde en un recorrido que va del Gallito al Zócalo, donde después se incorporan las cuadrillas todas para poder danzar y ofrecer un buen espectáculo a la ciudadanía. Quiero decirles que el trabajo de Huehues ha venido desarrollándose ya en unos mesecitos, hemos estado desde septiembre trabajando con la asociación, con toda la encomienda que tenemos por parte de nuestra dirección para poder hacer este trabajo que libremente podamos disfrutar todos los ciudadanos. Yo les pido a ustedes que sea a través de ustedes, que se dé informar de todas las acciones que hemos hecho. En esta ocasión también quiero brindar un agradecimiento especial al secretario de Gobernación, Pablo Montiel Solana, que nos ha brindado todos los apoyos para que ellos puedan tener sus permisos para danzar.